Un ratito, ya hablando de flores y chocolates, te tenía que venir la mala noticia. Vamos a hablar de eso ahorita. ¿Quién es? Todavía existe Leonard León. Pensé que con tu contrato ya de espontales ya había terminado. Lo que pasa es que se ha quedado sin conciertos, entonces necesito un poquito de publicidad. ¿Qué hago para tener publicidad? Hablo de Carla. Oye, DJ, borra eso. No pases la canción porque por cada 10 segundos le van a pagar a él. Mira, voy a responder algo que de verdad me causa gracia. Pero antes que conteste, podemos leer por favor lo que dice. ¿Dónde está la fetiche? Ahí está. ¿Lo habíamos marcado? Los espontales. La lectura de Christopher Gianotti. Espérate, espérate. ¿La tienes? Acá está, ¿cómo va tu proceso de divorcio con Carla? Le preguntan. Yo aún no firmo el divorcio. Hasta ahora mi abogado no me ha comunicado nada sobre el tema, pero no tengo ningún problema en ir a firmar. ¿Y esos partes de divorcio que mandaste a Chiclayo? ¿Puedes dejarme responder? A ver, Dios mío. ¿Qué puede saber Leonard León del divorcio? Y para empezar no me dio ni cinco soles para ir a hacer los pasteles. Tú tuviste que gastar todo. No te río mi tiempo. Yo he pagado todo mi divorcio porque yo quería divorciarme ya. ¿Qué no fuiste a firmar? Entonces, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde estás acostumbrado a ir? ¿A las discotecas, a chupar? ¡Ay, Dios! Quiero que pasen la imagen de este parte, porque cuando ya sale un parte para registros, es porque ya hay una sentencia de divorcio. Dios. Por favor, quiero que me pongan la hoja en pantalla. Carla, siempre me tiren y... Carla, pero... Las están relleno mientras que... Carla, yo no me imaginé realmente que tu matrimonio iba a traer toda esa cola. La verdad, quiero pedirle perdón a la gente por desbordar tanto amor y tener mil formas de expresar nuestros sentimientos. Carla, ¿no querías arrepentirte de todo y volver con Leonard? Vides una telenovela, ¿no? Es de verdad que sí. Carla, tú vides una telenovela. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Oye, pero no nos imaginamos que todo eso, que un matrimonio iba a levantar tanto polvo. Es tan cínico y mentiroso que él no ha afirmado entonces que el poder judicial es buena gente. A ver. ¿Puedes leer, por favor, lo que dice ahí? Señor jefe de los registros públicos de Lima y Callao, registro personal, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que sirva disponer a quien corresponda y se le inscriba la sentencia de disolución del vínculo matrimonial de Carla, Sofía, Terazona, Covarrubias y Leonard Alfredo León Tello, para lo cual se adjuntan las copias certificadas de las piezas procesales pertinentes. ¿Puedes decirme la fecha? Primero de diciembre de 2014. Ya, te cuento. Qué chico más mentiroso que tú y yo. Vamos a contarle, vamos a contarle porque creo que su abogado o es abogado o es abogado, no entiendo. Pero cuando ya te entregan estos partes para registrarlos es porque ya hay una sentencia de divorcio. O sea, tú y yo desde el año pasado, el mes de octubre, estamos divorciados. Ahora, que se demoran en escribir porque este papel está desde el primero de diciembre, es por temas administrativos. Administrativos. Pero te cuento que a partir del jueves, tú puedes ir a la RENIEX, metes tú, tendrás 15 soles, yo creo que sí, porque como no pasa presión, saldrá a la RENIEX. O sea, tú metes tus 15 soles, pides la parte de matrimonio y ya te va a salir con divorcio. Y no te preocupes por nada, porque de la plata, claro para ella. Carla, el viernes tú traes entonces ya tu copia del divorcio. Bueno, pero acá está ya el documento, el papel policial ya... Oye, es bien sabido y pregúntale a tu ahogado... ¿No ha firmado? Que no ha firmado... Qué falso. Ahora, pero una cosita me da... De repente había tomado, estaba de repente... Mira, esta es la prueba que ya se dejaron los papeles en la SUNAR. Ya están en la SUNAR. Carla, a diferencia tuya que tienes abogado, Leonard tiene ahogado, creo. Ahogado, claro. Oye, no, pero un ratito, porque de verdad, a mí, o sea, que no te das cuenta de lo que firmas... ¿Sabes qué? No te das cuenta de lo que firmas. Porque él reacciona semana y media después, porque el día que te casaste no dijo nada. Solamente te voy a decir algo y te lo digo a ti, Leonard León. Yo que tú ruego mejor que no salgan los partes, porque una vez saliendo los partes, ya sabes lo que te va a venir, ¿no? Si me aguanté, si me aguanté en no hacer un juicio de alimentos, era porque mi trámite de divorcios estaba ahí. Y no iba a ser tan cojinoba de meter un papel para que pare mi divorcio. Esperé, esperé, con ansias locas que saliera este papel, pero yo que tú mejor rezo para que no salga. Una pregunta, ¿no será Laura Borlín y la guionista de todas estas historias realmente? Ay, 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 bueno. En verdad son de película, pero está aclarado el tema. Y si no sabes nada, entonces manda a tu abogado. Porque claro, como tú no has pagado ni un sol por esto, estás totalmente desinformado del tema. Bueno, de grande, se acaba de ganar un juicio para Leonard León, qué pena. Paso tras paso, documento tras documento, yo quiero verlo, Carly, los traes acá. Yo como ya... Bueno, los está trayendo, ahí está. Yo tengo mis documentos, a partir del juez puedes ir, como te digo, esas maquinitas, metes 15 soles y sacas tu partido y ya estás divorciado. Porque le preste su mamá de repente. Está divorciado desde octubre del año pasado. Senténcialo. Bueno, pero con las cosas que se le vienen, yo creo que a él y a su mamá no le van a quedar ganas de seguir hablando. Bueno, escúchame, lo que sí es sinceramente, yo creo que todavía vamos a seguir hablando de tu matrimonio, Carla. Ay, mira, el rezo del año. La vida amorosa de Carla Trazón es tan intensa y de tanto... ¿Sabes qué me da risa? Qué pena, Magali, que no puedas creer que un hombre ame tan locamente a otra persona. Bueno, que tengo derecho a que me amen y que me... No, que esté loco, Cristian, es otra cosa. Porque pasa que a ella nadie la amó locamente, pues ese es el único problema. Magali, nadie la amó con locura. Porque yo obligué a que vayan a firmar el papel, claro. A mí también nadie me amó con locura, pero a ella menos. A ella menos. Pero mira, yo te digo algo, a nadie se le pone pistola para amar. Hay algo que nunca jamás vas a poder comprar, ni con toda la plata del mundo, es amor. Dilo, dilo. Es el amor, el amor no se compra, el amor te lo dan, el amor te lo ganan. Exactamente. Y yo lo tengo, yo amo con locura. Y perdón, si a la gente le molesta que tenemos 800.000 formas de expresar el amor, si nos casamos a cada país que vamos. Bueno, pues, perdóname por no pedirte plata para hacerlo. A fin de mes se van a Dubái a casarse también, ¿no? Carla, un favor, cácese en mi casa el sábado, pues. No, a fin de mes, hacemos renovación de votos. Ahora que viene a los carnavales, Carla también hace matrimonio al estilo de carnaval. ¡Sí! Patrimonio al carnavalesco, ¿no? ¡Bueno!